Hoy mis alas están fritas y volar, muy alto y en el cielo estar, de ti a volaré, de ti a volaré. Muevo mis lindas alas y descanso. ¡A volar! Muevo mis lindas alas. Muevo mis lindas alas. Muevo mis lindas alas. Listo, listo. Todos debemos tener sombreros iguales. Espera un poco. Toma, veamos un poco de miedo. Bien, listo. A ver, no creo que pueda bailar muy bien con este. Bueno, dejemos eso por ahora, vamos a practicar el baile. Entonces todos olvidaron sus sombreros y decidieron practicar su rutina de baile.